Seremos extremadamente vigilantes en las instituciones. Así lo ha comunicado el portavoz de Diputación Provincial en el PP, Juan Carlos Duarte, con respecto al que consideran el modus operandis del PSOE para paralizar las últimas mociones de censuras de varios municipios en el que presuntamente se han ofrecido puestos de trabajo a concejales para que se ausenten en el Pleno de la votación. El último ha tenido lugar en Bollullos, cuando uno de los concejales de Independientes por Bollullos recibió una supuesta compra de voluntades para paralizar la moción de censura que arrebató la Alcaldía al ya exalcalde del PSOE, Rubén Rodríguez. Vamos a solicitar esta información para esclarecer qué es lo que puede haber y, por supuesto, no vamos a seguir tolerando este modus operandis del PSOE en la provincia de Huelva. Duarte ha destacado el último caso de moción de censura en el Ayuntamiento de Isla Cristina en el que asegura que también investigarán y solicitarán información. No queremos pensar, evidentemente, que detrás de esta moción tan particular pueda estar la misma mano negra que hablaba antes. Vuelvo a insistir, vamos a estar muy vigilantes y en este caso vamos a estar muy vigilantes. Por otra parte, Duarte se ha pronunciado sobre el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el que se alerta de que los recursos híbridos no alcanzan un buen nivel cuantitantivo en Doñana. Desde el PP lamentan esta situación pero estiman que algunas instituciones acusan a la responsabilidad a los agricultores. No vamos a consentir que se criminalice a los agricultores de la provincia de Huelva porque si hay alguien que respeta, quiere y vive del entorno de Doñana y de la naturaleza precisamente son los agricultores. Duarte destaca que Doñana es un entorno complicado de gestionar por las competencias de varias instituciones pero destaca los esfuerzos del Gobierno Central por acercar el agua superficial a los agricultores.